Con la delegada de Hacienda presentar el presupuesto de las soluciones, porque dan solución a muchas actuaciones que por unos motivos otros no hemos podido solucionar otros años. Por ejemplo, teníamos pendiente hacer una nueva fase de la ronda de Bechite, que tuvimos que paralizar para destinarlo al Cerro Puipinos. También vamos a poder actuar en la carretera de Castellserás, que también fue muy demandado por los vecinos, esos problemas que tenían con los accesos al barrio de San Pascual y mejorar esas zonas de aparcamiento. Vamos a tener también un programa de contabilidad, vamos a dar solución a determinados vehículos municipales, como el camión de basuras, que vamos a adquirir uno nuevo, también un nuevo coche de policía. Vamos a seguir trabajando sobre todo en tener un ayuntamiento cada vez más digital y más cercano a los ciudadanos. Y, como digo, diferentes actuaciones que vamos a realizar y probablemente den solución a muchos de los problemas que han venido reclamando. Por ejemplo, también tenemos el parque de la carretera de Zaragoza. Lo vamos a poder hacer en el presupuesto, porque el año pasado, como ha dicho con el problema del Cerro, tuvimos que quitar las inversiones que teníamos, destinarlo para eso. Entonces, este año, por fin vamos a poder acometer eso. Y otras que se esperan que no están en presupuesto, que yo creo que, además, es casi lo más importante. Cuestiones que todavía no están porque no se conoce el importe, como la piscina climatizada que queremos hacer de deportes, no está incluida aquí, tampoco está incluido el ingreso, porque pediremos financiación. Entonces, en cuanto conozcamos el importe, tengamos el proyecto y demás, pues será una de las obras importantes de toda la legislatura, la verdad. Bueno, yo siempre he dicho, siempre apostamos por una ciudad con más y mejores servicios. Por eso tenemos ya la Policía Nacional para hacer el DNI, tenemos la estación de autobuses que llevamos cinco meses esperando a que nos acedan, y también se han iniciado las obras del hospital. Y ahora mismo entendemos que una mejora de servicios puede estar enfocada a las instalaciones deportivas, que están saturadas, y por eso la inversión principal es la realización de esa piscina climatizada. Es decir, que también seguimos estudiando la posibilidad de hacer una residencia en el casino, seguimos manteniendo las conversaciones y, evidentemente, vamos a intentar que al final esos proyectos de mejora de servicios salgan hacia adelante.